Como lo adelantamos, el exgobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, sigue burlándose de la justicia, pues a pesar de estar impedido para salir del Estado y del país, en estos momentos se pasea por España en la peregrinación denominada Camino de Santiago. Hasta donde la Fiscalía va a seguir haciendo como que no ve, y hasta donde el Juzgado Segundo Penal va a seguir haciendo como que hace cumplir la ley. O en Aguascalientes, ¿hay justicia selectiva? Todo parece indicar que sí.